¡Hola gente de YouTube! Este es otro nuevo video de Fun Run Arena 3 Y como ya lo habíamos dicho antes, ya quería subir un video de Violet Force Si se pudo a la primera, pero después ya no me dejó, dejó de funcionar el... El Durecorder, o bueno, así se llama lo que uso para grabar Y este... Bueno, ya creo que se está poniendo, creo que es la memoria Es lo más seguro Y pues vamos a ver, estaba jugando ya hace rato Y creo que ha sido mi día, porque he ganado primer lugar en todas No voy a ser que cuando estoy grabando siempre es cuando pierda, no, 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 no Eso no va a pasar, y eso quiero... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no es cierto! ¡No puede ser verdad! ¡No! Ya perdí, está hecho, estoy perdido Y he perdido Siempre cuando juego grabando, pierdo ¿Por qué no grabo sin darme cuenta y así? Excusas Arriba, arriba Arriba, no Arriba No, no, no me gusta la playa Sharping Slider Creo que lo se ha adelantado, creo que fue mal Ah, mira, es el del globito Ah, no puede ser, voy a perder Ya perdí Ya perdí Dios mío, no puede ser Yo que tenía con ganas, decía No, pues voy a grabar videos y voy a... Por fin voy a ganar en... Aquí transmitiendo un video Y no... Y luego esta cochinada aparece y... No puede ser verdad No puede ser verdad Iniciamos de lo peor Tercer lugar Que ganemos Que ganemos Que ganemos Ah, no sé qué pasó Ah, no Se activó después Hola, chico Rey Dice que es Rey Pues vamos a creer lo que es Rey Me voy a acosar a alcanzarlo Me voy a acosar a alcanzarlo Ah, Dios Creo que ya vamos a quedar en tercer lugar No, no En tu cara En tu carne ¿Por qué no me va a bajar? Vamos a hacer lo último Vamos a hacer lo último El último Vamos a ver si este es de suerte Y nos queda en primer lugar Esperemos que en primer lugar sea bueno No, no Perdón No importa Prefiero playa que la lava Ahora vamos a tratar de lanzarles Uh Uh, no Uh Sí, vamos Uh Dame algo bueno Dame algo bueno Eso, chico Eso quería No, creo que lo desperdicie muy feo Aquí, aquí están todos Aquí están todos Aquí están toda la Así que toda la maldad Ok Si lo alcanzamos Yo sé que lo puedo alcanzar Yo sé que lo puedo alcanzar Ahí está No No ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? No puede ser No puede ser Quedamos en cuarto Denle un fuerte like, chicos Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós